Música Teníamos ganas de volver y siempre la primera semana es de toma de contacto. Hemos hecho primero trabajo en gimnasio y ahora estos últimos días en campo y cogiendo ritmo. Es un año muy ilusionante y al final el trabajo es nuestra seña de identidad y desde el primer momento nos tienen que exigir eso para poder lograr los objetivos. Sobre todo, en primer lugar el respeto entre nosotros, ya sea rivales, instalaciones, cuerpo técnico, etc. Y el segundo, el trabajo. El trabajo diario, el trabajo en partidos, en casa, fuera de casa. Eso es innegociable y son los dos primeros objetivos que tenemos. Sí, la mayoría lo conocemos y eso es un punto a favor porque va a costar menos adaptarnos a su método de trabajo, a sus gustos, etc. Además, entonces eso es bueno para nosotros para poder seguir trabajando y junto a él lograr los objetivos de este año. Formar un equipo, una piña durante estos primeros partidos y adaptarnos a lo que pide el míster para cuando llegue la liga estar preparados y lograr lo que nos propongamos. Sí, va a ser un reto muy grande, pero vamos a prepararnos para llegar en buenas condiciones y lograr, a pesar de nuestra juventud, ganar la mayoría de partidos y competir sobre todo en todos. La mentalidad es esa, la de lograr el ascenso y esperemos que lo consigamos. Si se puede aportar al equipo con goles de cabeza o como sea, pues siempre es una alegría, pero lo importante es la victoria del equipo siempre. Al final es otro paso más y cada vez quedan menos para el objetivo que todos tenemos los que estamos aquí que es llegar algún día al primer equipo.